Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma tu café hasta caña en España y con caña Caña, caña, caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma tu café hasta caña en España y con caña Caña, caña, caña Aaaaah Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Y un bate en tu toalla en la playa y con caña Caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma bolos de esta caña en España y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Toma rompe hasta caña en España y con caña Caña, 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 caña Caña, 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 caña No te lo tomes sin la caña Caña, 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 caña Solo caña, da la roda con azúcar y con caña Caña, 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 caña